Pero en ambas propuestas hay la idea de que los docentes tenemos que trabajar de manera colegiada en el consejo técnico o en el trabajo que estamos pidiendo a los docentes del primer semestre con el que estamos iniciando la reforma en la universidad para que tengan algún espacio. No necesariamente tiene que ser físico. Hoy podemos pensar en las tecnologías y los docentes podrían reunirse a las 10 de la noche a través de Meet o a través de otra opción para ver cómo se articulan las materias, les llamamos unidades de aprendizaje, pero son las materias con el problema que se eligió para el seminario de integración de la praxis profesional. Pero también invito a los colegas docentes a que busquemos si por Meet, si por Zoom podemos encontrar alguna forma en que logremos esta articulación entre las disciplinas que están cerca y en las que el plan de estudios define que los docentes se pongan de acuerdo o que se pongan de acuerdo por lo menos en la realización de un proyecto o de una parte de un proyecto. Sé que es un esfuerzo extra. Sé que es un esfuerzo extra. Me van a decir ¿y quién nos paga esas horas de trabajo? No, nadie nos las paga. Las necesitamos por la responsabilidad ética que tenemos frente a nuestros estudiantes. Sé que es un proyecto de alta exigencia, pero no puedo decir que no estemos trabajando en ello. Yo sé que varios docentes van a decir ¿y nos está pidiendo tiempo extra? Sí, la educación siempre nos pide tiempo extra. Ninguno de nosotros dejamos de llevarnos trabajo a casa, dejamos de llevarnos tareas de los estudiantes. Muchas veces, muchas veces, muchas veces nuestra casa confunde nuestro lugar de trabajo con nuestro lugar de habitación, pero ciertamente que todos saben, y yo lo digo muchas veces en público, los domingos de siete de la noche en adelante, yo me dedico a preparar la clase que voy a dar el día siguiente. Porque esta es nuestra vida, este es nuestro compromiso. No podemos decir que no lo hacemos. Y en esto, ciertamente que está nada más nuestra visión de qué es lo que queremos con los alumnos y con la educación. Gracias.